Hola, ¿qué tal? Soy Javier Tolosa, bienvenidos al Color del Fútbol a través de coloresterio.net, tu estación, la radio y televisión online de los hispanos. Volvió el fútbol profesional en Alemania, volvió la Bundesliga, sin sabores, amarguras, alegrías, estadios vacíos y mucha crítica por el distanciamiento social. Tristeza o no, hasta Radamel Falcao García criticó por qué dentro de los 90 minutos hay contacto, hay roce, pero en la celebración de los goles no se puede tener y hay que mantener ese distanciamiento. Seguridad, primero que espectáculo, ¿qué piensan ustedes? Díganoslo, ¿fue triste o fue feliz el regreso del fútbol? En el Facebook de coloresterio.net o en el Instagram arroba coloresterio.net 3. La producción como siempre de CLTV Miami. Quédate en casa.